¿Cómo evolucionará la población de Venezuela en los próximos años? El primer censo oficial venezolano se realizó en 1873. En esa época solo había 1.700.000 personas. La población aumentó lentamente durante los siguientes 80 años para llegar a 5 millones en 1950. Después el crecimiento se aceleró rápidamente gracias a grandes oleadas de inmigración de todo el mundo, Venezuela siendo en esa época uno de los países más ricos del mundo con un PIB per cápita similar al de Noruega. En solo 20 años, en 1970 la población se duplicó por llegar a 10 millones. Y en 1995 se duplicó otra vez para llegar a 20 millones. Según las estimaciones de las Naciones Unidas, la población venezolana alcanzó su máximo en 2017 con casi 31 millones de habitantes. En 2017 la crisis migratoria comenzó realmente debido a la culminación de la crisis económica y impactó su población significativamente. Según estas estimaciones, la población venezolana disminuyó durante 5 años, hasta 2022 para empezar a crecer de nuevo. Las estimaciones medianas de la ONU estiman que Venezuela alcanzará su máximo en 2075 con más de 37 millones de habitantes, para disminuir hasta 35 millones en 2100. Pero estas estimaciones no cuentan con el potencial regreso de los 8 millones de venezolanos en el exterior. Si algunos de estos vuelven en los próximos años, por ejemplo por un cambio político muy cercano y una mejor situación económica del país, es muy probable que la población alcance rápidamente los 35 millones de habitantes. Podemos también imaginar un futuro cercano donde Venezuela empieza de nuevo a ser un poder económico en la región, aprovechando realmente sus enormes reservas de petróleo y diversificar su economía para sostener las variaciones del precio del barril. Si esto sucede, es también posible que Venezuela atraiga de nuevo inmigrantes de toda América y supere los 40 millones de habitantes, acercándose a la población de su vecino colombiano. ¿Y tú? ¿Piensas que un cambio político significativo puede cambiar la trayectoria de Venezuela? Dímelo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!